Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el jabón y las barbujas me voy a bañar Voy a saltar en la bañera y tregar, tregar, tregar Lavo mi pelo, tuturuturu Lavo mi cara, tuturuturu Lavo mi cara, tuturuturu Lavo mi cara Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el tambor y las barbujas me voy a bañar Voy a saltar en la bañera y fregar, fregar, fregar Lavo mis brazos Lavo mis manos Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el jabón y las barbujas me voy a bañar Voy a saltar en la bañera y fregar, fregar, fregar Lavo mis rodillas Lavo mis rodillas Lavo mis rodillas Lavo mis dedos Lavo mis dedos Estamos limpios Estamos limpios Estamos limpios Los más limpios Lavo mis rodillas ¡Suscríbete! 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 Niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Niña pequeña, no está bien Tienes catarro, mami, lo sabes Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Niña pequeña, no está bien Estás tosiendo, mami, lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Niña pequeña, no está bien Tienes un resfriado, mami, lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Que te mejores, lo asegures Un, dos, tres, cuatro, cinco Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es la que Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Infla, infla, infla tu globo, infla, infla, es hora de jugar Un, dos, tres, y vamos, 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 vamos Un, dos, tres, y vamos, vamos, es hora de jugar Infla tu globo, infla, 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 infla tu globo, infla, infla, es hora de jugar Infla tu globo, infla, 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 infla tu globo Infla, 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 es hora de jugar Un, dos, tres, y vamos, 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 Infla, infla, infla tu globo Infla, infla, es hora de jugar Infla tu globo Infla, 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 infla Infla, infla, infla tu globo Infla, infla, es hora de jugar ¡Suscríbete al canal!